Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar El chancas golea, gana, pero gusta Espero que esto lo esté subiendo ya al día siguiente del partido Pero que partidazo Definitivamente el chancas necesitaba un cambio de detalle El equipo estaba muy caracterizado por la lateralización del ataque y la defensa Considerados el medio campo como un campo totalmente vacío Que ni siquiera servía ni para juego ni para defensa Ellos se vencieron los últimos resultados en Lima O los últimos resultados también obtenidos en casa Donde evidenciamos graves faltas en la defensa y la recuperación del balón Si bien el profesor Basalar comenzó una excelente pretemporada Donde el chancas estaba dominando en todos los partidos Después de un choque de realidad contra la derrota que obtuvimos Después de ir ganando un 2 a 0 frente a Unión Comercio que nos voltea el 3 a 2 Era claro lo que estaba pasando El profesor Basalar no sabe competir la primera división Ahora, esto es una constante en todos los equipos Usualmente ellos únicamente lo contratan para ascender Pero de ahí lo despiden y contratan un nuevo entrenador En este caso el chancas no lo hizo Vio lo que pasa cuando contra desplazó Basalar durante la temporada de la Liga 1 Y decidió cambiar después de los evidentes resultados que no favorecían al pueblo Andahuaylín La dirección del equipo lo logró traer a Pablo Bossi Ex entrenador de Manucci de Trujillo El mismo que los hizo estar en tercer lugar durante clausura del torneo pasado Actualmente Manucci es uno de los últimos equipos y definitivamente muchos de sus hinchas mencionan que Bossi era el mejor entrenador indicado para aquellos equipos caracterizados por una carencia en la defensa Por sorpresa el chancas es uno de ellos así que nos vino como anillo al dedo Pero dejando de lado los halagos al nuevo entrenador debemos hablar concretamente del partido El partido inició como todos los anteriores Un chancas que presentaba errores en la defensa, errores en la pasividad de la marca Y ciertos errores al momento de tomar decisiones en el tránsito del medio campo a la delantera Pero había algo distinto El chancas estaba jugando por el medio Cosa que no hizo en todo el torneo De hecho había una gran cantidad de jugadas que merecían ir por el medio Sin embargo el chancas únicamente se dedicaba al balonazo Y sí, claramente lo tengo que decir Fue al balonazo El resto de partidos los hemos jugado al balonazo Es una clara tan evidente que los equipos contrarios ni siquiera nos marcaban Únicamente ponían cuatro al fondo y sabían que no ganamos los duelos aéreos Así que los acabamos con facilidad Solamente se les complicaba cuando visitaban la casa Pues bueno, hay una presión por parte de nuestra hinchada Que es la mejor hasta ahorita del día del local Claro, en cuanto a lo que respecta a equipos de provincia Y dos, la altura que tenemos y poseemos si claramente sabemos aprovechar Ahora la misma suerte nos corre contra los equipos de altura también Pero al inicio del partido se sentía distinto Definitivamente había cambios Bozzi demostraba su dirección técnica en los primeros minutos del partido Haciendo una jugada preparada Que bueno, no salió Pero se notaba que ya no era simplemente mandarlo al área Puesto que ahora podíamos transitar por el mes Cosa que no funcionó Y se denunció el primer gol de Carlos López de Inegas Este colombiano se está acompañando desde la Liga 2 Efectivamente es de lo mejorcito que tenemos en cuanto al equipo Realmente el partido fue extraño Puesto que Huancayo no presentaba ninguna marca contra nosotros Algo raro de estos equipos Puesto que saben que justamente cometemos errores en la transición Y usualmente vienen a quitar y poder contragolpear Puesto que saben que nuestra defensa es un blandín Pero luego del segundo gol hecho por José Manzaneda Como que el partido empieza a cambiar Empieza a ver un ambiente favoritismo hacia nosotros Y es por Huancayo saltea Saltea tanto que expulsan a uno de los jugadores Que simplemente por el hecho de insultar Visto por no aguantarse algo Terminó expulsado Y Huancayo terminó jugando con Díaz Esto evidentemente no lo podemos desaprovechar Y claro que lo dominamos todo el segundo tiempo Los goles de Becerra, de Ledizma, del mismo Rui Díaz Son simplemente consecuencia de ello La presión que estamos ejerciendo sobre es por Huancayo La presión que ellos mismos habían hecho sentir Y bueno, el partido terminó como terminó Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo Y si es bien cierto Ahora el Chancaz tiene transiciones por el medio campo Y no solamente se dedica a la lateralización del juego Seguimos teniendo errores en defensa Atrás salimos con Kevin Becerra Axel Chávez Eric Mogollón Y Marlon Rui Díaz Que pues bueno, este último no puedo decir nada de él Simplemente es uno de los mejores jales que hemos tenido Increíblemente también es de Manucci Hablando directamente de Mogollón Que es el que genera el penal en el anterior partido Debo decir que cumplió No hizo un partido perfecto, pero cumplió El que sí sigue decepcionando Es que en vez de ser que Pese a marcar un gol Hay que admitirlo El chico tiene problemas para su defensa Tiene muchas salidas en falso No suele ganar los duelos por arriba Pero en cuanto a la marca y la presión Cumple Cumple con lo que necesita el partido Cumple con lo que necesita el equipo Y pues bueno Es lo mejorcito que tenemos Aunque a mí lo personal me gustaría que entre Gamarra En lugar de Kevin Becerra Que Kevin Becerra lo que es un par de segundos tiempos Por lo menos en lugares donde vayamos de visita Pues acá hay un punto que también quería tocar Y es que la defensa del Chancas Si bien en este partido obviamente no se notó Porque lo adivinamos completamente arriba Es que nuestra defensa no aguanta todo el partido Y el Chancas debe priorizar los cambios abajo Pues que ninguno de nuestra defensa puede jugar los 90 minutos Y es una realidad que debemos hacer En general cumplieron este partido Pero ahora hablando de Axel Chávez Pues bueno cumplió un partido decente No es tan brillante en la marca Pero cumple al igual que Mogollón Así que perfecto Pasando al medio campo Tenemos que hablar de Robles Quien pues bueno Si tiene ciertas falencias en cuanto al control Durante el partido Pues que muchas veces O se emociona O simplemente no se Si le chorrea el balón Pero no llega a controlar Esto también va para Mejía Que pues bueno hace casi lo mismo Solamente que él se centra Un poquito más en la marca Y pues bueno Ahí si nos cumple directamente Del medio campo no quiero hablar mucho Visto que considero que es una parte Que definitivamente necesita una reforma total En el equipo Así que digamos que cumplieron Aunque me gustaría volver a ver a Rudy Palomino Con alguien que le ayude más que todo en la marca En la delantera tenemos que hablar de Carlos López Manzaneda y Ledesma Que pues bueno Son lo mejor que tenemos Directamente hicieron un partido cumplidor Hicieron su juego Ahora como les digo Complementando su juego Con el tránsito por el centro del campo Pero Casquete No lo hizo bien Casquete Perdió su brillo Hace mucho tiempo Casquete no cumple directamente Con su función de medio ofensivo De hecho Es muy REC Yo no se atreve a hacer jugadas Como lo hacía en la pretemporada Es una decepción Puesto que Era lo mejorcito que tenemos en el equipo Por lo que veo Ahora tiene mucho miedo De hacer sus jugadas Ante ello Y por ello Considero que es un cambio Que se debería realizar en el equipo Y pues bueno Asignarle un psicólogo al muchacho Puesto que Pues evidencia que está mal Tiene problemas el muchacho Pero no sé Y bueno Así terminamos con lo de las análisis del partido Juan Cayo se complica solo Y los chancas aprovecharon la oportunidad Somos una familia Aunque eso nos juegue en contra muchas veces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!